La pandemia despertó la imaginación de muchos cibernautas, quienes han hecho de las suyas con los memes. Encontraron el lado gracioso de los que no guardaron cuarentena o se fueron a beber con responsabilidad. Quienes dijeron que aprovecharían para estudiar, quienes viajarían, los que cumplen años en estas fechas, al vendedor de alcohol gel que engordó su billetera, quienes derrocharon amor con su parejita, las que tenían pensado hacer ejercicio, pero no les resultó, los que intentan burlar a la ley, para los infieles, los traviesos, otros que se limitan a toser para evitar que los manden al sanatorio, las vecinas chismosas, las futuras madres, al igual que el beneficio del bono de los 300 dólares. No faltaron los que no salieron favorecidos, quienes esperarían el dinero en el cajero, y qué decir de los churros. Así, los salvadoreños se quedan en casa, siendo héroes 503, disfrutando de los memes. Flor Guerrero, Código 21.